Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda Me llaman la putuquita porque no saben amarme Me llaman la putuquita porque no saben amarme Y porque no necesito a nadie pa' cobiarme Y porque no necesito a nadie pa' cobiarme Tú que te llamas Juana por la mañana Y Carmen al mediodía Tan remedio por la tarde Tan lola al final del día Tú que te llamas Juana por la mañana Y Carmen al mediodía Tan remedio por la tarde Tan lola al final del día Hay gente que a mí me juzga con una sola mirada Hay gente que a mí me juzga con una sola mirada Y luego vende su vida Esclavo y sin decir nada Y luego vende su vida Esclavo y sin decir nada Perdona yo no soy tuya aunque pa' verme me pagué Perdona yo no soy tuya aunque pa' verme me pagué Aristócrata es mi rumba De clase en cada detalle Aristócrata es mi rumba De clase en cada detalle Tú que te llamas Juana por la mañana Y Carmen al mediodía Tan remedio por la tarde Tan lola al final del día Tan lola al final del día Tan lola al final del día Que mira que no se aracen los anillos Prefiero llevarlos bien puestos Que la que es divina es divina Con uno sin dinero Con uno sin dinero Con uno sin dinero Lo que no se compra se vende Y lo que no se vende está en bancarrota A ti lo que te da es coraje De no tener el arte Ese camino es obra Esclavo y sin dinero Esclavo y sin dinero Esclavo y sin dinero Que no sobra